¿Mujeres serán factor a favor de contendientes? ¿Mac es quien se encargará de levantar arrojos? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Xatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy comenzamos viendo unos azules enojados e incluso que buscaban revancha, pero que tendrían nuevamente en descanso a uno de sus participantes más poderosos, y nos referimos a Kelvin, donde incluso se rumora de que no podría recuperarse, e incluso ya estando su posible sustituto en puerta. Ahora que el día de hoy tuvimos el gran estreno de un circuito increíble y de noche, del cual en lo personal ya es uno de nuestros circuitos favoritos, lleno de obstáculos nuevos e incluso veíamos que tenía dos piscinas, ahora que en este mismo circuito comprobamos que la puntería seguiría siendo ese factor que definían las victorias, y es que el día de hoy comenzamos viendo unos famosos muy poderosos con una ventaja de 3 puntos, que nos imaginamos que repitirían victoria, pero no, fueron alcanzados y rebasados por unos contenientes que estaban en busca de revancha, obteniendo una victoria con una diferencia a favor de 4 puntos, llevándose nuevamente la fortaleza y solamente soltando este premio dos ocasiones. Y es que si analizamos por equipo, pues del lado de famosos fue un rendimiento mucho más parejo, es decir, dando puntos cada uno de los participantes, a excepción de Arith y Valery, y es que al parecer Arith se ha encasillado en una mala racha, dejando ese poderío con el que llegó y del cual podemos ver que al parecer podría explotar nuevamente, muy pronto por la frustración, explotar en contra de sus compañeros. Mientras que Mac nuevamente fue el único que dio 2 de 2 puntos, ahora que del lado de contenientes, pues a mi parecer nuevamente las mujeres terminaron pesando más a favor de azules, y es que tan solo Jasmine y Denise lograron 3 y 3 puntos, es decir, dando más de la mitad de puntos, adicional al punto final de Genesis, quien venía dando un mal rendimiento, pero mejorando al final y obteniendo ese punto de la victoria. Pero bueno, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? Martes 24 de septiembre, capítulo 32 de Hexatlón Estados Unidos, y es que en el avance pudimos ver que tendremos una nueva edición de juego por las estrellas, es decir, el equipo ganador tendrá que elegir una de las estrellas con un premio, donde cada una tendrá diferentes tipos de premios. Ahora que en este avance no nos dijo nada Erasmus sobre qué tipo de premios serían, pero vemos a los participantes muy emocionados. Ahora que en este mismo avance, podemos ver cómo Genesis quiere ganar todos los beneficios, y es que podemos ver que Tavo nuevamente seguirá siendo el hombre que está dando la mayoría de puntos a favor de contendientes, siendo ese participante que de repente en las últimas semanas ha sorprendido, e incluso ha alborotado las redes con sus festejos. Mientras que de la de famosos, pues podemos ver que José Carlos estará dando puntos a favor de famosos, ahora que lo que me imagino es que del lado de contendientes, las mujeres seguirán siendo ese factor a favor de azules, y es que más ser ese factor a favor, pues simplemente están aprovechando, o la estrategia es aprovechar sobre los puntos de Valerie y Arith, y es que si analizamos un poquito las participaciones de Denise, pues podemos ver que la mayoría es frente a Valerie o a Arith, siendo una estrategia muy inteligente y aprovechando la mala racha de estas dos famosas. Por cierto, al parecer seguiremos viendo que Kelvin seguirá descansando, y repito, al parecer su reemplazo ya estará muy pronto en Hexatlón. Por lo que viene la pregunta de si contendientes hombres hasta el momento en lo que está descansando Kelvin, pues podrían estarse desgastando poco a poco, y es que incluso también se habla sobre posibles lesiones de un hombre de contendientes. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que mujeres azules sigan siendo ese factor? ¿Mac podría ser ese factor que le dé la victoria a Rojos? Estaré leyendo todas, pero todas sus opiniones. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, eso es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Esperamos les haya encantado este videíto, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!